Sí, bueno, en el objetivo del pueblo legislador, esta comisión mixta para el desarme, control de armas y municiones, ha hecho una consulta hoy al sector de empresas de transporte de valores y sindicatos de las empresas de seguridad. En ese sentido, el consenso más o menos apunta a que las empresas de seguridad privada no deben usar armas de fuego. Por varias razones. Primero, porque lo hace más vulnerable ante el delito. Segundo, porque lo hace atractivo hacer objeto de delito por parte de los delincuentes. Y tercero, porque se aleja del objetivo real del vigilante privado que es ser un elemento de prevención y no un elemento de represión. En ese sentido, pareciera un consenso en la mayoría de las empresas y de los sindicatos de apuntar o aportar para que en la ley se prevea el no porte de armas letales por parte de las empresas de seguridad privada y se les permita armas no letales y fundamentalmente la incorporación de la tecnología. En otro sentido, en cambio, las empresas de transporte de valores, que tienen otro rubro muy particular, piden mayores controles, piden incluso asignación o que se les permita un armamento de mayor calibre que les garantice la seguridad de sus afiliados y del objeto que es el transportar valores. Y en ese orden de idea hemos quedado de acuerdo para vernos otra vez dentro de 15 días. Ellos van a revisar la ley en todo su conjunto, van a tener propuestas por escrito y seguramente habrá artículos con los que están de acuerdo, artículos con los que no están de acuerdo y algunos aportes en particular. Así que fue bien interesante la reunión con aportes todos en positivo y en 15 días nos volveremos a ver para seguir construyendo esta ley que como lo hemos ratificado, no es una ley para complacer el capricho en ningún sector político, en ningún factor social, es una ley que saldrá cuando efectivamente las consultas necesarias nos permitan construir una ley que sea viable y que realmente contribuya a enfrentar el problema de la criminalidad y la violencia. Muchas gracias, palabras entonces.